Adiós, naciones de adiós, adiós, naciones de adiós. Adiós, naciones de adiós, naciones de adiós, naciones de adiós. Adiós, naciones de adiós, naciones de adiós. Adiós, naciones de adiós, naciones de adiós, naciones de adiós. 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 un aspecto que preparé para una parte que pasaba el domingo pasado, pero no es que ya acabamos caer de nuevo. Era de eso. No quería caer en eso porque por ahí ya lo vimos, pero ¿qué es la fe? Ahora sí, esta fe, ya la aclaramos que es una firme persuasión por lo que es el oído. ¿Se acuerdan que lo vimos en el domingo pasado? Que la fe esta no es, no mire por milagros, o sea, pues la fe viene hoy, ve la iglesia, vení, 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 vení a ver los milagros que se dan, o sea, que la gente cree, oh, sí, se mueve el poder de Dios. No lo hacemos con un tono burmón, pero sabemos que sucede esto, o sea, vemos que la fe es movida, porque vení lo que hay, o Dios te va a dar eso, y otra persona cree, o Dios, fíjate que estoy escondidida, y contando testimonio, no es la fe esta, sí, pero la verdadera fe, sí, y la vida es diferente. Y ya lo vimos, pero yo, estaría bueno que lo vamos a ver, sí que se le voy a tocar a modo de repaso un poco rápido, en Juan, voy a tocar rápido, en Juan 2.18.24, fíjense, Juan 2.18.24, Juan 2.18.24, dice así. Y si venían los judíos, le dijeron, que ustedes ya nos muestra, ya que haces esto, están pidiendo siempre, mostándole algo a su hijo, respondió a Jesús y le dijo, destruiré ese santuario, y en tres días lo levantaré. Dijeron, Jesús se lo murió durante 46 años, fue edificado ese santuario y tú lo levantarás en tres días, más él hablaba de santuario de su cuerpo, cuando fue resucitado de entre los muertos, recordaron los discípulos que había dicho él, y creyeron a la escritura y la palabra que había dicho Jesús. Y mientras estaban, en una cinta de pasto, muchos creyeron en su nombre y observaron las señales que hacían, pero Jesús mismo no se confiaba mucho porque él conocía a todos. Fíjense, salvo la fe de cada uno. Fíjense, la fe de los fariseos que quieren. La fe del fariseo, o sea, poner donde el fariseo está eso, así llevar cosas. Muestran, fíjense en el versículo 18, en el versículo 18, no, el 18 en fiesta, está en el... Sí, en el 18 también, ahora, sí. En el 18 dice, dijeron, ¿qué señal no muestras? O sea, que a veces ves, siempre buscan señales, o sea, quieren ver... Las series que tenemos todas generalmente en mis labros, cuando les da señal, luego, mostrame acá con qué teorías haces esto, ¿no? O con consejo, o sea, a ver cuál es el poder y cuál es la evolución, ¿no? A tener un acuerdo que venía acá, o en igual, en Pastos del Mar, estaban en señal, y dijeron, ¿con qué teorías previstan ustedes, no? Porque acá hay muchas iglesias en las ramas de las que se denominan... Yo salí de una rama, mega iglesia, salí yo, y dicen, son ramas centencostales, ¿no? De muchos milagres, y yo salí de esa iglesia. Pero ya estamos empezando una obra nueva del Señor Jesucristo acá, porque predicamos, ¿no? La palabra, ¿no? Es soportesa, y tenemos un sistema temático, pero ya no hacemos eso, olvidamos esta cosa. Y me iba a preguntar, a ver, ¿cuál es que hacía, no? ¿Con qué teorías? Y fíjense, es lo mismo, ¿no? Buscándolos siempre, ellos a ver qué... No preguntan, nosotros vemos la autoridad como regla de conducta, que a nosotros ponemos la palabra de Dios, ¿no? Con una bala de... y nos basamos por ellos. Pero ellos siempre están buscando a ver qué es la ilusión, siempre buscando algo, ¿no? Y fíjense que esta gente está afectada en milagros, ¿ven? Y mostan una señal. Pero sí que es el versículo 22. Los verdaderos discípulos decían, cuando fue, los estados entre los muertos recordaron a tu discípulo. Voy a casar con los verdaderos discípulos. Dice, ¿qué había dicho esto? ¿Ve? Creyeron a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Los verdaderos discípulos, la fe verdadera, viene de creer la Palabra de Dios. No estaba basada en ellos y milagros. La otra vez, no me acuerdo desde hace poco de día. A veces le conocí a un murió de Saibaba. Me parece que es un... ¿no? Es un... Dario que hace muchos milagros y cosas así. Y me acuerdo que el médico dijo, murió como uno más, o sea... Un ser humano más, ¿no? Y sí que sé que esa gente se ha podido hacer milagros. O sea, el canal y cosas así. Y yo... Incluso lo he visto, o sea, cuando he escuchado a Inglaterra, me han levantado muertos. Y... Es increíble, ¿no? Pero... Pero... De verdad, se mueve un poder muy fuerte, ¿no? Creo que le dije yo a las manos que están en la reforma, acá. Ellos se ponen que burlan. Pero yo que he salido de esto, he visto cosas, ¿no? Y por ahí, eso... Uno lo hace que... No dice que... Dándoles crédito al enemigo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí, ya muchos que están en la reforma, se burlan y cosas así. Pero no han salido de ahí, ¿no? Por ahí, le parece raro esas cosas. Pero de verdad, se mueven un poder muy engañoso. ¿No? Así es lo que es lo que lleva a la Escritura, a la Biblia, y a la palabra que había dicho Jesús. ¿Ve? Entonces la verdadera fe, se basa en esto. Fíjese en el versículo 23, como está diciendo Carolina, dice... Y mientras estaba en la cita de paso, muchos creyeron, en su nombre, va a traer a las señales que hacían. Como enfocaron, ¿no? Fíjese que la gente tenía de qué? En las señales que hacían. Con los que va a la revivir, está ahí, y dice... Oh, cuántos señales se mueven, la unión, se mueven el poder. Acá sí que se mueven un son. Acá... Pero, ¿por qué? Porque ellos buscan señales y prodigias y milagros, ¿no? Pero Jesús, sí que sé. Pero Jesús mismo no se conocía a ellos porque Él conocía a todos, ¿ves? Él sabe cuando uno tiene la verdad y la fe, o se viene o se ha buscado milagros, o se viene o se ha buscado una sanación, o se viene a buscar una solución en la pared, o se viene a buscar algo... Y Jesús sabe. Es un inigente. Es un presente. Él todo lo puede. O sea, Él sabe el corazón de las personas, y sabe que una persona tiene una fe sincera. Por más chica que sea, Él mira el corazón así, y Él dice que excluye a los corazones. Entonces ve la intervención de la persona adentro. Esa es la fe verdadera. Entonces, Él conocía y conoce a nosotros nuestras interacciones, cuáles son, ¿no? En el nombre de Él, acá, ¿no? Entonces, esa fe, como vimos, que ya vimos otra vez, está basada en la del falso cristiano, en milagros, en sanaciones, en medias iglesias, en todo esto que puede llegar a ser el hombre. Pero la verdadera fe está basada en... Mira, esa fe está basada en la Escritura. Y quien mira acá, que piensa en la chica, que arreglita la maturidad con mi esposa y yo, pero esta es una reunión, nomás, como decía mi esposa, la señora esta. Pero nuestra fe está basada en las Escrituras. Nosotros podíamos ver por la fe. Ellos ya van a ir a nuestra restauración a esa iglesia porque es chiquita y porque la fe nos encanta. Pero nuestra verdadera fe está basada en las Escrituras, sabemos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? A pesar de que nosotros con nuestro ojo miramos así, queremos ver que las cosas que se ven, pero nuestra fe no está basada en las cosas que se ven. ¿No? Nuestra fe no está basada en aquello que no se ven, ¿no? Una fe que... Necesitamos como el ojo... Ese ojo, ¿se acuerdas? De que estaba con el... No me acuerdo si el Eliseo... El Eliseo era, ¿no? El profeta que estaba con... No me acuerdo, nunca había me oído, ¿no? ¿Sabes? Y él... Ah, gracias, claro, claro. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Dios le abre los ojos para que pueda ver? Bueno... No necesita que Dios haga los ojos con el medio de la Palabra de Dios, ¿no? Para poder ver las cosas, ¿no? Y es así. Bueno, esta es la fe. Ya mostramos este modo... Me paso a mover un poco más rápido... Fíjense, en Romanos 17... Yo voy a dejar de moverme... Bueno... En Romanos 17, ya lo vimos... Y es un texto que se usa mucho, por lo menos acá que no estoy yo, en la Iglesia. Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la Palabra de Cristo. ¿Ves? La verdadera fe viene a través de la predicación, ¿no? De la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia... ¿No? ¿Ves qué? Romanos 17, por medio de la predicación, y la predicación a través de la Palabra de Cristo. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró eso? ¿Por eso de la predicación? Bueno, está bien. Entonces, pero ¿qué es mucha gente? Predica, indice, predica, predica... Pero esa tampoco es una fe verdadera. Porque si es por predicación, todos pueden predicar. Y el Espíritu Santo inspiró que si la predicación a través de la Palabra de Cristo, cuando el verdadero predicador predica la Palabra de Cristo, la Palabra verdadera que está ahí. Porque si no, la verdadera fe viene por la predicación cualquiera predica. Pero no es así. Tiene que ser por la Palabra inspirada en la Escritura, ¿no? Vamos a ir a Galatas 3.2. Galatas 3.2. Yo antes tenía ganas de imprimir los textos y leerlos. Pero eso no es algo conmigo porque soy más de que aprendan a manejar la espada con la mano, ¿no? O sea, la Biblia. Si no sería más fácil leerlos, nadie busca. O por lo menos no es su línea. Por eso observamos quizás más, pero podemos ver nosotros. En la Escritura dice... Bueno, esto quiero averiguar a vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la ley con fe? ¿Ven? Ese de oír con fe. ¿Recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe? Es cuando oímos con fe cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, ¿no? Vamos a morar a nosotros. En Efesios 1.13, ahí después de Galatas y está así. Es también vosotros habiendo oído la Palabra de la Verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros oímos esa Palabra, creemos, porque nos da ese poder para poder creer. Entonces, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ven? No por haber visto, mirar, por haber visto aquello, porque te cuento testimonio. No por haber visto Dios en mi vida. ¿Ven? Bueno, pero ¿dónde se trata? Después puedo oír la Palabra de Dios. Me convence de que he violado la ley de Dios. Es transgredido a los mandamientos. Yo no puedo cumplir eso. Entonces, el Espíritu Santo me muestra, el Espíritu perdido, me muestra, es un hallo, esta ley me muestra que tengo que ir a Cristo. Entonces, eso es lo debo hacer. Entonces, yo, en cuanto a la salud, me voy a comprar a fuego. Porque yo intenté de mi forma, quise mi forma, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos. Es imposible. Yo impuso la ley para mostrar que no podés. No podés. Entonces, la única forma es confiar. Entonces, descansamos, que a mi Cristo, como dice Colocense, los días, estamos ya completos, porque es un frío. Entonces, nos trae paz y está en nuestro corazón, dice Romano 5.1, y ya entramos aquí y descansamos. Nos sacamos, esa carga que es pesada, que es yugo, y nos ponemos un yugo que es ligero ahora y suave para poder caminar. ¿Por qué? Porque ya nuestro Maestro lo hizo por nosotros. Entonces, ya empezamos a caminar por el camino de qué? Yo soy el camino de la verdad. Seguimos al camino de esta zona. O sea, nosotros no podemos atrasar un camino para ir haciendo el modo. No, ella dice que a mi nosotros debemos seguir. Es ligero, ¿no? Si no teníamos que hacer obras y trabajar. ¿Obra qué quiere decir trabajar? Tener que trabajar para ganar la salvación. Pero ella lo hizo. Entonces, todo esto ya creo que ya lo vimos. Segunda Corintios 12.3, ¿se acuerdan que lo vimos? Lo mismo pasado, que es para los apóstoles, ¿se acuerdan? Ya busqué usted, Segunda Corintios 12.3, ya para avanzar un poco más con el estudio. Segunda Corintios 12.3 dice que Pablo dice que hay otro Espíritu, hay otro Evangelio, y hay otro Jesús también. Eso lo vimos también. El Espíritu 12.3, Segunda Corintios 11.3, hay el versículo 4, que dice que hay el mismo pueblo, que hay otro Jesucristo. O sea, no, no hay otro Jesucristo. Se dice que 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 hay otro Jesucristo. Y bueno, hay otro Espíritu también. Así que hay que tener cuidado, porque meta el enemigo, ¿no? Esta fe está basada en otras cosas, ¿no? O sea, no es el verdadero Evangelio, ¿no? Bueno. Todo esto ya lo habíamos visto. Para hacer una validación, vamos a volver a la Segunda Corintios 12.3, y vamos a ver que esta fe, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la Segunda Corintios 12.3, ¿no? ¿En la Segunda Corintios 12? 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 Sí, en la Segunda Corintios 12.3, ¿no? Entonces, esta fe que aparece ahí en la Segunda Corintios 12.3, ya mostraré más o menos los rasgos, ¿no? Que es la fe, ¿no? O sea, la fe, si lo vi, la Palabra de Dios, bueno, nos da convicción a nosotros. Esa es la fe, ¿no? Creer en el Evangelio, ¿no? Pero yo qué sé. Vamos ahora a centrar en la Carta de Corintios 12.3 que Pablo ya le había escrito a ello. Y vamos a ir a Segunda Corintios 12.3. Primero vamos a ir a... Tengo Segunda Corintios 13 y Primera Corintios 13. Vamos a empezar por Primera Corintios 13. Primera Corintios 13. Primera Corintios 13. ¿Qué es lo que dice? Esto lo vimos ya, no sé si el año pasado, en la Carta de Corintios 13. Es así. Recordando del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor y la paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? O sea, por lo menos no. En el aire o sea, en los videos no salieron. Bueno. Pero, fíjese. Dice así. Recordando delante de un Dios y Padre que muestra la obra de vuestra fe. No es la obra de vuestra fe. O sea, que la fe no está. Dice, bueno, yo pienso que lo que estuviste es ya acá. No se queda y no pasa nada. No, no. Pero la verdadera obra de vuestra fe y el trabajo del amor y la paciencia en la esperanza. La fe no está sola nunca. Viene acompañada de otro fruto. Fíjese. Esa fe produce fruto. Móstrame tu fe. ¿Cómo puedo mostrarme tu fe, Santiago? Por medio de sus obras. Si no es una fe que dice hermano, es una fe muerta. Porque yo creo, pero creo que no hago nada. O sea, hermano, creo, por un lugar a otro. No quiero decir lo que creo. Pero esa fe no sirve porque hasta los demonios creen, dice. ¿Se acuerdan cuando también venía? En el que tu viste dice, ¿sabes? No nos mando. Porque ellos creían, sabían quién era. Eso también significa que respetan, no tienen un temor tanto por dejar de lo que estén, ¿no? Entonces esta fe viene del trabajo del amor. ¿Ves? Cuando se trabaja, ¿qué la fe? ¿Qué trae? Esa fe, nada, ¿sabes? Quedó, bole, yo. Me agarré algo, ¿no? Pero ese trabajo no tiene que ser el trabajo del amor, sino que es el trabajo del amor. Entonces el trabajo también tiene que ser con amor. Es un trabajo duro y es un trabajo caro. Fe más trabajo. Pues el trabajo no tiene que ser un trabajo asistido, el trabajo tiene que ir con amor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, que tenga paciencia en la esperanza de nosotros siempre que también, paciencia en la esperanza. Porque mientras trabajamos, nuestra mente está teniendo, pensando en las cosas de Dios. Entonces nos encargamos, pensamos, trabajamos, hacemos porque nuestra mente está en eso, ¿no? Y mientras esperamos. Es como cuando una mujer está esperando al marido y se pone a trabajar, y se encarga de la casa y se prepara. ¿Por qué? Porque mientras está esperando, se encarga de esperar que venga el marido. No es una emoción. Mientras Cristo viene, nuestro esposo viene, nuestra iglesia se prepara, trabaja en la esposa de Él, para que cuando Él venga, nos puedan encontrar a nosotros, ¿no? O sea, ahora sí. Primero dice que con la mujer existen, vamos a llegar a la fe. Entonces, de eso se trata, ¿no? La fe. Si tienes un trabajo, no solamente haber creído, y ser miembro de una iglesia y nada más. Si no tienes que integrarnos en la membresión, donde nosotros ponemos... Tiene que ser el segundo, ahí nomás, el segundo de Jesucristo 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 de Jesucristo. Entonces, le debemos siempre dar gracias. El Jesucristo de Jesucristo siempre le agradezca. No siempre le damos gracias. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque vuestra fe crece abundantemente y crece el amor a cada uno de todos vosotros para ganar más. Fíjense. Esta fe, dice, porque vuestra fe crece abundantemente. ¿Ven? La fe, la fe, no solamente crece, sino que esta fe tiene que ir creciendo. De gloria en gloria, esta fe va creciendo. Yo no puedo crecer chiquito desde hace un año, o dos, o tres, cuando Dios le llamó. Debo crecer. Crecer abundantemente. Y si crece el amor a cada uno de vosotros para ganar más. Fíjense que, ya desde la inexerencia, en la primera... ¿Se acuerdan de la primera carta cuando escribe Pablo? Fíjense en el versículo... 1.1.1.9 Fíjense. 1.1.9 Fíjense. Porque ellos cuentan acerca de vosotros. ¿Qué es que hace entrar a tu divino? Fíjense en el versículo 2.1.1.1 1.1.1.1 ¿Qué hizo esta fe? ¿Qué hizo esta fe? Dice... Cómo vos convertiste de los idos a Dios para servir a Dios de los vivos. ¿Y esta fe hizo que yo creara a los ídolos? En el primero que se dice 1.9. ¿Qué es eso? Bueno, yo creí igual en la naturaleza con mi vida. No pasa nada. No, pero fíjense que la verdadera fe empieza a derribar ídolos. Porque yo tengo fe. Creo, fíjense como... Fíjense que no me gusta el sacro. Porque lo veo en muchos predicadores muy conocidos. Son motivadores, no son predicadores para mí. Piensan a David. Siempre cuando están en el mano y ponen No sé, David. Bueno, así, no son los motivadores que son... Pero ustedes, aquellos que no saben que nunca no me gustan a David, ¿no? Pero, fíjense que obtuvo fe en Jehová en los ejércitos, ¿no? Y no lo derribó. Pero esta fe es verdadera. Derriba a ídolos. O sea, esta fe, verdadera, la confiamos. No es que hay una fe que cree, me quede, ya está, y estoy muero, lo veo, 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 lo veo. Como dijo, bueno, creí, por lo tanto, o sea... ¿Por qué? Porque creo, de verdad. Si no, no serviría, todo me va bien, no estar soñando. Y nosotros le vamos a hacer la cabeza sobre el viento, las mareas, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Porque está tan perseverante en los santos. Ellos dicen que en este camino van cayendo mucho en el desierto. Van cayendo, quedan, 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 y van quedando. O sea, el enemigo viene luego a las comillas en la noche, y nosotros que vemos que estábamos con nosotros, ya no están más, y seguimos, y siguen, y la guerra cae, y siguen cayendo algunos. Y pertenece solamente a aquellos videos. Estos videos, Dios les da ese poder para seguir y perseverar. Pero esa fe entra que nos motiva. Si no tienen la fe de la verdadera, la primera cosa la derrumbó del enemigo y cayó. Pero esa fe hace que nos levantemos, justo se levanta de nuevo, se sacude, y sigue de nuevo caminando hacia la meta, ¿no? Es como que alguien lo empuja, y lo empuja, y lo empuja, y yo voy a seguir, ¿no? Tengo que arrebatar, tengo que entrar a ello, ¿eh? Dicen que es de los violentos, ¿no? La de los que pega, ¿no? Que son aquellos que están decididos. Yo voy y quiero entrar, y quiero entrar. Y eso es esa fe, ¿no? Que Dios le da para que, bueno... Entonces, entonces, esta fe tiene que estar basada, ¿no? En las Escrituras, tiene que estar basada en el verdadero Evangelio, y eso es esa fe verdadera da fruta. A Dios, la acción es la gloria. A Dios, la acción es la gloria. Gustavos 21, Maris Jesús En cada uno de ellos encontrarás un buen En cada uno dice, qué tal cómo regalarlo, ¡Gracias!